Esta es mi mamá y este es mi papá. Y yo... Intentémoslo de nuevo. Ellos son estadounidenses y eso me hace a mí... ¿Francesa? Esta es mi familia y fui adoptada por la directora. Ahora puedo ver a mi hermosa familia todos los días. ¿Esto puede ir aquí? ¡Soy tan afortunada! ¡Mírenlos! ¡Perfectos en todos los sentidos! Supongo que debería volver al trabajo. ¿A quién puedo castigar hoy? ¡Oh, hola! ¡Hola, mami! ¡Qué onda! ¿Cómo están mis niños preciosos? He sacado un 10, mami. ¡Maravilloso, querido! Estoy tan orgullosa de ti. Lo sé, mami. Saqué mi cerebro de ti. ¡Ven aquí! ¡Gran trabajo! ¡Te mereces un regalo! ¡Te has ganado esto! ¡Gracias, mamá! Sigue con el buen trabajo. ¿Y qué hay de ti, Ashley? Oye, ¿y yo no recibo dinero? Déjame ver la calificación primero. ¿No? ¿Feliz? ¿Qué? ¿Reprobada? ¿Estás viendo esto? Estoy sorprendida y decepcionada. Como sea, nerd. Bueno, no hay dinero para ti. Como si me importara. Me voy de aquí. Es tan injusto. Y yo estoy en la quiebra. Al menos no debo pagar por un vaso de agua. ¿Ah? ¿Por qué no hay agua? ¡Oh, vamos! Funciona. Este día es de lo peor. Ah, se me acabó la soda. Oh, eso me da una idea. Hora de abrir un negocio. Aquí tienes. Un placer hacer negocios contigo. ¿Quién sigue? ¡Wow! ¿Por qué no me sorprende? Cerraré esto. Hagamos las cosas interesantes. Añadiré estas mentas a la soda. Gracias. Ahí sale una soda. ¡Qué demonio! ¡No! Creo que deberíamos correr. ¡Mami! ¡Ayuda! ¡Regresen, chicos! Debía haberlo sabido. Debemos tener una charla en detención. Sí que deberíamos pasar el rato. Suena bien. ¿Qué? ¡Adiós! No puedo creer que David me está engañando. ¡Oh! ¡Terminamos! Tendré que darle una lección a Ava. Se cree que es tan genial. Pero, ¿qué podría ser? Ya sé. A veces los clásicos son los mejores. Solo pasaré la cuerda por la puerta. Y la aseguraré a esta planta. Esto es lo que estaba buscando. Que empiece la diversión. Esto será épico. Necesito filmar esto. Hola, Ava. ¿Cómo está mi pequeña? Oh, ese es un libro interesante. Estoy aprendiendo mucho. ¿Quieres ver? Mira esta parte. ¡Guau! Vamos. Me dejó con la boca abierta cuando lo leí. Después de ti. Hora del show. ¡No puede ser! ¡No! ¡Basta! ¡Oh, no! Estoy en un gran problema. ¿Fue esto tu culpa? No tengo ni idea de lo que estás hablando. Fue Ava, mamá. Yo nunca haría algo así. ¿Es esto cierto? No. De ninguna manera. No fui yo. Estoy muy enojada. Ah, puedo explicarlo. Te quiero, mami. ¿Ves? La ecuación es tan importante. ¡Guau! Esto es increíble. ¡Qué maestro! ¡Aburrido! Necesito salir de esta clase. Las mates te hacen sentir tan vivo. Necesito más espacio. En que estaba... Va, oh, sí. El hombre es un genio. Chris es todo un nerd. Increíble. No puedo creer que estemos emparentados. Es tan simple. Quita la exponencial y la respuesta se revelará sola. Poste eso. ¿Son siquiera necesarias las mates? Eso es todo. Oye, Einstein. ¿Qué? Debes parar. Esto, como se llame, no está funcionando. Necesitas relajarte. ¿Qué está pasando? Así está mejor. ¿Quién quiere estudiar videojuegos? Oh, sí. Pero necesitamos aprender. Aquí tienes. Esto está mal. ¿Puedes hacer eso? Acabo de hacerlo. Disculpa. No, las ecuaciones. Esto no puede estar pasando. Este es mi tipo de clase. Juguemos. Odio esto. Esto es tan inusual. Solo sigo la corriente. Vive un poco. ¡Uh! Eres la mejor, Ashley. Oh, chicos. Ya lo sé. Se lo diré a mamá. Mamá, es tu angelito. Debes ver esto. ¿Qué está pasando aquí? Oh, oh. Atrapado. Mi héroe. Sabía que no me decepcionarías. Hola, cariño. Esto no es bueno. Ve por ella, mamá. Mamá. A tu izquierda. Atrápala. Sí. No. Mami. ¿Qué? Estoy muy confundido. Ah, digo... Ashley. Aquí está mejor. Nada de videojuegos en clase. A detención. Ña, Ña, Ña. No. No puede ser. Qué emoción. ¿Qué? Esto es mucho mejor que las ecuaciones. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás aquí? Mamá, ¿dónde estás? ¡Yujú! Ella nunca está por aquí. Pues me haré a insulato. Pero no me sé la contraseña. Mejor la esperaré. Oh, esto ha perdido su sabor. Puede irse con el resto. ¡Oh, mira eso! Mi hermosa mamá. ¿Qué es eso? ¿Soy tu hijo favorito? Oh, siempre lo supe. Oh, mírame. Soy la directora. Vete a detención. Me estoy tomando un selfie. De hecho, estos se ven bien en mí. ¿Ah? Tomaré esto. Soy tan inteligente. Todos estarán tan celosos. ¿Qué fue eso? ¿La hoja de respuestas? ¿Esto tiene las respuestas de todos los exámenes? ¡Sí! Este es el premio mayor. Obten las respuestas de los exámenes aquí. ¡Dame, dame! Aquí tienes. Otro cliente feliz. ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡No es lo que parece! ¿Es en serio? ¡Debo irme! ¡Ashley! ¡Y él me sonrió! ¡No puede ser! ¡Acomódense clase! ¡Buenos días, señorita! Espero que hayan estudiado para el examen de hoy. Siéntense y podemos empezar. ¿Falta alguien? ¿Dónde está Ashley? ¡Ni idea! Esto siempre pasa. ¡Hola, tontos! ¿Me echaron de menos? ¿Qué llevas puesto? Y llegas tarde otra vez. ¡No es gran cosa! Ya estoy aquí. ¡Es tan grosera! ¿Tienes algún problema? No. Así que, ¿qué está pasando, maestra? Esta es la última vez, Ashley. Llamaré a tu mamá. ¡Hola! ¡Tenemos un problema! ¡Es tu hija! ¡Como siempre! ¡Mírala! ¡Hola, Ashley! ¡Hola, Abba! ¡Hola, mamá! Solo me estoy expresando. No hay nada malo en ello. Ella no está en uniforme. ¡Ah, ya veo! Sé cómo arreglar esto. ¡Déjemelo a mí! ¡Se ven bien, chicas! ¡Me encanta el nuevo estilo! ¡No me gusta esto! ¿Sabes? ¡Me queda bien! ¡Debes ver esto! ¡Mira! ¿Es esto necesario? ¡Te ves muy bien! ¿Qué tal? ¡Gracias, mamá! ¡Te amo! Necesito encontrar un nuevo trabajo. Ser la hija de la directora tendría sus ventajas, pero sí que vendría con algunos problemas también. ¿Te gustaría que tu mamá o tu papá fueran directores de tu escuela? ¡Avísanos abajo en los comentarios! Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos divertidos como este.